Mejor, mejor parale aquí Ponte la huella para tu Como quiera van a ir para allá Buenas veces So, so Un menú Y ya los benditos No sé que les puse las cortesillas Yo no voy a tener este guino Dele a la madre Que dé un plato de puertas de costillas Para Néstor ¿Quieres con barbecue? Sí, lo que sea O sin barbecue ¿Con barbecue? ¿Con todo? ¿Lechuga? ¿Cómo viene? Sí, como viene Sí, como viene ¿Con barbecue sauce? Sí, con todo Con barbecue sauce ¿Se ve mejor aquí? ¿Se la podemos dejar aquí? ¿La arreglamos o nos la arregla usted? No necesito una batería ¿Por qué le sirvió? No, es el esternador No sirvió Sí, prendía la luz ¿Lo sirvió? Vamos a hacer así Checa con la mirada Y se ve Es una media pulgada Pon el dedo aquí Y la apropa Un poquito más de la pulgada Y corta Un corte Un corte quirúrgico No, está más ancho No, está más ancho No está jamás Ah, ni que estuviera ciego Allá terminaste Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué está más ciego? Sí, porque va para adentro Agarra No, está más ciego ¿Lo estás grabando? Sí Para que veas lo que estás haciendo Para que se ríen todos Agarra Agarra ¿Cuál traje este? No te quiero Para que aprenan todos los mugrosos del... Ya pongamos, vamos a juntar todo Para que se vaya junto a mí No, 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 no No, 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 no 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 Tienen que enseñar el dios Eh, mira Aquí la calle Mejor que se va a impactar Son of a shit ¿Qué? ¿Se viste por aquí? Oh, shit, no más corta ahí ¿Qué? ¿Cáre? 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 ¿Está? ¿Está? ¿Está pagando? ¿Está? ¿Está? Igual ¿Media pulgada? ¿Corta? ¿Está? ¿Lo único que? ¿Eso de aquí no te va a servir? ¿Eso de aquí no te va a servir? ¿Eh? La... El Hitch ¿Con la moto? ¿Con más tres semillas? ¡No! ¡Tiene cuatro!